qué tal amigos bueno hoy les traigo un gameplay de project cars un juego de simulación de carreras está muy bueno a mí me gusta mucho porque me gustan las carreras en circuito de punto a punto y como sea pero este juego está bueno con el volante pero ya pase de camionero maleta a piloto maleta voy a jugar menos que unas dos o tres carreras y no yo creo que una o dos si me va bien en esas dos me aviento tres pero si no pues no por si yo sé que voy a dar asco en esta madre pero a ver a ver a ver cómo va así que a darle voy a jugar en silverstone stowa vueltas con 10 rivales y con el lancer evolution de mitsubishi el cabrón pero esa es prueba o carrera a ver pate individual comenzar la prueba así sí a ver a darle bueno le puse dos vueltas para no hacerlas tan largas a ver qué pero carga pinche chingadera vamos a dar vergüenza en este como en el video que me montaron de guitarra y youtube no aguanta nada el cabrón pero bueno pues ya que así pasa cuando sucede vámonos 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 espérense putos no me rebase forza tengo el putazo voy en cuarto en cuarto no nada mal pero el corazón y acá traiga un cabrón atrás traigo la ayuda porque estoy bien puñetas para este juego bueno ya regresamos a ese cabrón hijo de su madre bueno como sea vamos en terceros porque ya me anularon el tiempo de vuelta por irme por el zacate ni pedo vamos, vamos, vamos hijo de tuta madre este para allá ay cabrón, ay que... es para allá wey ah huevo voy en primero chingada madre no te pendeje, no te pendeje primera vez en este pinche juego y no es mamada que voy en primer lugar wey y conociéndome se que me van a ganar hijo de tuta madre es para allá acelera de cabrón, acelera de acelera dale 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 a huevo me los chingué putos no te pendeje número uno número de vueltas dos uno a huevo gane primera vez que gane en esta puta mamada por ver la central de carreras a ver vamos a echarnos otra ya me inspire cabrón jaja que hirma mamada a ver otra 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 en multiplayer de donde me meto porque luego me desaca hay un amigo me platicó que una vez se metió y pues le dijeron que era muy snuck para estaraqui y pues pues me lo botaron a la chingada Vamos a hacer la de Le Mans Pero con otro carro Otro más cabrón O si, con ese A ver, cuál otro, cuál otro Ya me inspire cabrón A ver Vámonos con Laika en Hiper Sport Este me lo chingón Por la Niwaira Lotus A ver, finche Ford Mustang, Ford, no, no El BMW El BMW 3A No, no, cuál es el que traía hace rato Ya ni me acuerdo No, a ver, espérate Fagan, Nimitz, UR, no, no Cuál de ira, güey No, el Ruf, no Ah, el Toyota Este, creo No, pero el voy a llevar, el Ya decidete, cabrón Voy a llevar Ah Este está cabrón Voy a llevar el BMW El M3, este que se parece al que sale en Monster Hunter Vamos a ponerle Tres vueltas En condiciones Le vamos a poner Con Tormenta Eléctrica Y de noche, cabrón Ya jugamos una de día Ahora una de noche Tres vueltas y diez rivales A ver, comenzar Vámonos, vámonos, vámonos Ya me inspiré, chingada Vámonos Yo creo que esta y otra que me aviente Y ya Ya, son tres porque Gané la primera Bueno No sé ni cómo la hice Pero gané la primera A ver, empieza, empieza, empieza Que ya me emocioné, chingada Ya me emocioné, cabrón Ya me emocioné Ya me emocioné Ya me emocioné Y no es mamada Primera vez que gano una carrera En este pinche juego Pero a ver Si me pongo vergas A ver, si gano una logo En el juego En el juego En el juego En el multiplayer No sé qué chingados Dijo el güey Vamos Vamos, vamos, vamos Putos Ah, me vienen aventando Todo el pinche agua Hígalo Hijo de perro Híj Ya va a liberar Ay, ay, ay Ay, ay Ay, paranse para allá Hijo de su pinche madre Aquí ya ando cagando feo Háganse para allá Hijo de su puta madre Otra vieja esa es cabrón Háganse para allá 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 Y iba en segundo güey Que ya está la posición 10 Por que me apendejé En la salida Háganse para allá Háganse para allá No, no, no No pierdas el control Puta madre Llevo en el lugar 11 En último Puta madre Nos recuperamos Nos recuperamos Puta esa perra madre Y salí en segundo Cabrón Me apendejé Bien gacho Pero eso sí Que perrón Se dan los motores Aquí güey Esperante 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 Para acá Ahora el pinche Trueno Me sacó un pedo A ver Vamos a alcanzar Este cabrón Porque voy con la ayuda Puedo ir en un pinche lugar Mejor No, no Estoy bien puñetas Pero bueno A darle Vamos a darle Tenemos que alcanzar De menos El que se quede Delante de nosotros No, de que lo voy a rebasar Lo voy a rebasar El cabrón Para el cabrón Se siente machina Cuando pegan al suelo Este güey Ya hasta iba toda la bola De pinches carritos Hijo de su puta madre Ya se me derrapo el cabrón Dale pa' acá Dale pa' acá Vamos, vamos Sinche BMW Hubiera agarrado Otra vez el Lancer Me voy a quedar En último Lo malo es que Esta madre Son tres vueltas Cabrón Pensando en que iba a llegar Aca bien chingón Pero no Así es el carro Que traigo ahorita Que un cheve Me dolego Ay cabrón Ay tú por andarlo Poniéndose que marear I, I, I I, I De su puta madre Ya me llevan bien Adelante Cabrón Alcanzan los pinches carritos BMW Freno, 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 freno Frenate cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay se siente bien Están echando en el volante Ay Para apacar Para apacar Para apacar Para apacar Espérate 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 Ah estoy bien Pinche No Ven Ay no Ay no Ay no Estás bien la vuelta Dos No Mames esto hace un pinche asco wey, esta bien largo este pinche trayecto y ya me salí otra vez aqui puta madre venga 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 no es que estoy bien, no, no, no bueno a ver aqui voy a intentar de menos alcanzar al ultimo, esa es la meta ahorita, alcanzar al ultimo aunque ya me lleva un chingo de ventaja pero bueno esa es la meta ahorita, alcanzar al ultimo aunque conociéndome no lo voy a lograr y ya valió madre ya vamos por aca esas me llevan 21 segundos de ventaja que en estas madres es un chingo y otra vez se va a patinarse pero de menos esta madres la terminamos venga venga, no hombre, voy en chinga aqui wey 163 que son... es que patino mucho por la pinche lluvia no, estos wey ya no los alcanzo y ya perdi wey lo peor es que falta todavia una vuelta no, 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 muy mal, muy mal pero ni pedo es lo que hay ya me fui aqui, ya me fui aqui, ya me fui aqui hijo de esta puta madre pasa por aqui, a huevo no, no se necesita muy chingón este juego para levantar unas carras con los cuates de quien es mejor en esta madre porque... esta madre hace no ser comprado para andanimar el Kurk en elITEH de esta madre... de esta madre ha sido simulacion osea es mas real es mas aproximada a la realidad Por ejemplo aquí, ven, por no frenarle Pues no fui de, juro sí, como fui de derecho Pero bueno, es lo que hay Lo que me encanta es el sonido de los motores Sonan bien chingones Lo que no es chingón es que es más puñatas como yo manejé Estos carros Ahí están las vistas Vamos a la vista del cockpit Yo pienso que nos vamos a terminar esta segunda vuelta por dignidad Y vamos a coger toda carrera Porque la neta, esta ya la perdí Mira hasta donde va el pinche último lugar El puntito rosa que se veía en el mapa Ya hacen que la chingada Así que ya dije En esta madre termino la vuelta 2 Y empiezo otra Porque aquí, ya perdí Oh, que la chingada, otra vez por atajos Nomás me salgo un poquito de la pista y ya, ya son atajos Che fuego mamila Tienen que la que voy a ponerla con lluvia Pero bueno Ahorita la voy a poner nublado Ahorita aquí traigo el, traigo el G29 con el, pues con las paletas, la secuencia Y se siente de poca madre Ya es la vuelta 3 Ya nos va a alcanzar de todos modos Así que Vamos a escoger Madre de mi vida Vamos a escoger otra Dale Si, si, porque La neta Iba a perder aquí Bueno, ya había perdido Desde la que agregue en el principio ya había perdido Y pues ni pedo Así pasa Ahorita vamos a escoger otra Más cortita A ver A ver Aquí son Dos millas Una de punto a punto A ver, vamos a entrar Una de punto a punto Acá no está larga A ver Una aquí en California 4 millas 12 millas 5 millas Esta es la fase 3 De la Vamos a aventar en un A uno que me recomendó Otro amigo Que me recomendó El pinchar el tape En el En el En el roof CTR3 Pero este que está pintadito Vamos en este Vamos a quitar la lluvia Condiciones No Volado Así Ahora no es niebla Ahí me corre Niebla Inhiro la densa El tiempo de inicio Vamos a ponerlo en el En el pinche día En el atardecer Comenzar A ver aquí que pedo A ver que pacha Ya va a empezar esta madre Pero espérate Pero espérate que toda Tengo que configurar Espérate 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 Tengo que ver algo Y después nos echamos la La Carrerichis La última Por cierto Porque Estoy todo Puñetas Ahora sí Ahora sí Cabrón A ver Espérate 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 A ver Espérate Renudar Renudar Vámonos 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 Cabrón Ay cabrón Así va chueco Este güey Ay cabrón Mete la segunda Pues que traes Pendejo Ya todas las luces Se miran Cabrón Madres Yo salí volando Por no meterle Freno Para acá Para acá Para acá Estas perronas Estas hinchas Carreras Madres Pero sí Espérate 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 Cabrón No 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 Pin chaldate Este pinche carro Se descontró Ay cabrón Espérate Y ahora Como sale Despegado El cabrón Ay Creo que Debería haber Traído Otro carro Este güey Tiene muchos huevos Este es demasiado Carro Para mí Ya no puedo Con esta madre Ya no puedo con esta madre No quiero salir volando Otra vez Ay 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 Vamos a hacerse el güey Para que pegue en el suelo Madre No endereza Te hijo de la chinga Vamos a meterle fierro Sente que iba a salir volando Ahí güey Pero no No Ni pedo A ver Dale Dale Vamos 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 A ver A ver Dale 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 No Pues no No la No la casqué Perdí A ver Vamos a echarnos otra de esa misma A ver A ver La central de carreras Pero una más larga Y con otro carro Este está muy cabrón Muy muy cabrón A ver Vamos Vamos a ver Vamos a ver Dos semillas No está muy cabrón Esas semillas A ver Espérate Esta A ver Esta De Azurek En Francia Y agarramos Otro carro A ver Vamos a agarrar Al Renault No 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 Dejate Toyota Vamos a agarrar El pinche Laika Nipersport A ver Espérate 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 ¿Qué pedo? ¿Dónde está el pinche carro? A ver O así Vamos a ver Espérate Vamos A ver Espérate Espérate Ahorita que vuelve a pasar Vamos a sacar una pinche captura De esa mamá ¿Qué pedo? ¿Por qué no salió el güey? Sal, 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 sal Ahí está Sacamos una captura de esa Para capturar Ahí está ya Vamos Esa es de la pinche miniatura Vamos Vamos Comenzar Comenzar Vamos Esta es la última vez Que me viento hoy Ya después de que aprenda más Me viento otro video De este De este pinche juejazo Después de que lo entienda más No es bien Dice que no se están puñetas Para las curvas Pero bueno Empieza 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 Ahí está Ah huevo Con puro pinche De este güey Y el mío está todo Fosforil loco Ahora cabrón Vale cabrón Vámonos No mames Ya me le partí Su madre Ahí me están pegando Ya me están puteando Espérense Espérense Ay pero voy en tercero Ya le di to el putazo Suena bien mamón Cuando les das un putazo Espérate Espérate Ni que fuera Toretto Como en La Rápida y Furiosa 7 No 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 Que trae este mismo pinche carro De hecho Solo lo conozco Por esa pinche película Ahí está bien cabrón Aquí Y el tablero Se mira mamila También Ya me fui pa' allá Ya me fui pa' allá Ya estoy pa' allá Soy que marrano soy Estoy igual Tienes que Es que ya Ay me fui de por así No nomás me estoy dando Pa' allá y pa' acá Nada más Y ya le despegue el cofre Ahí no veo Ya se le fue el cofre Ay me mandó un mensaje En el Skype Estoy concentrado acá Madres No vi esa pinche pared No está muy cabrón Con este pinche carro Ya me llevé este cabrón De aquí enfrente No estoy bien puñetas Debo aprender a hacer el freno No estos carros Son demasiado deliciosos para mi Probablemente la segunda pendeja Ay cabrón Ahí rampé Frenale 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 Ya me han durado el tiempo Bueno pues como sea Ábrete por allá Modo marrano Al ver Como sea ya me he cargado la chingada Y soy un poñeto Todo este pinche juego Ay Ya lo putié Me van a cobrar como nuevo Y no tiene frenos Este pinche juego Este pinche carro Es por allá cabrón Víralo 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 Ah Víralo No no vi Escogí otro pinche carro Pero me quiero ir con los más cabrones pues Es por allá Se lo viene en segundo Y sin cofre Y con el carro todo mareado Madre Si están escuchando Los putados De cuando pegan Al suelo Esa mamada Bueno Pues todo Todo divertido Aunque soy un pinche puñeto Es por este juego Pero bueno Ya Ahí quedó Bueno Hasta aquí quedó el video Saludos Ahí nos volchamos en la próxima A ver si Si grabo otro Cuando yo le sepa más al juego Por el momento Esto fue divertido Nos vemos Hasta la próxima Vamos a ver si Gracias.